Hola a todos los entusiastas de la multiplicación. Hoy vamos a embarcarnos en una aventura matemática para crear una calculadora casera que es tan divertida como efectiva. Así que prepárense para multiplicar, sumar y pegar. Lo primero que haremos es imprimir nuestra super genial plantilla de tablas de multiplicar. No te preocupes. La encontrarás en la descripción para que puedas descargarla y seguirla con nosotros. Luego, recortamos esa tabla y la pegamos en una base de cartón. Piensa en ello como la base de operaciones de nuestro cuartel general matemático. Recortamos los bordes para ir dando forma a nuestra super herramienta de cálculo. También recortamos unas tiras de cartón de nuestra amiga la caja de lasaña. Las cuales usaremos más adelante. ¿Preparados para el siguiente acto? Aquí viene lo emocionante. Pegamos una tira de números en una franja de cartón. Esta será nuestra varita mágica matemática. Y lo mejor de todo. Tenemos una ventana secreta para los resultados. Abracadabra, multiplicación. Fijamos con pegamento de barra. Recortamos los bordes con ayuda de una tijera. Con un cúter hacemos los cortes de la ventana central. Pegamos nuestra plantilla en una base de icopor. Yo usé esta bandejita y corté los laterales. Ahora, para asegurarnos de que nuestra calculadora casera sea duradera como un superhéroe matemático, la forraremos con cinta adhesiva transparente. Nada puede detenernos ahora. Bueno, excepto quizás una hoja de papel en blanco. Luego, sujetamos nuestra franja mágica por detrás de la bandeja. Y la dejamos lista para la acción. Esta franja se desliza hacia arriba y abajo de la tabla de multiplicar. Como si estuviéramos en una montaña rusa matemática. ¿No es emocionante? Ahora que lo tenemos todo en su lugar, solo tienes que colocar la franja en la tabla que desees y presto. En la ventana de la franja, verás como todos los números, del 1 al 10 se multiplican como por arte de magia. Tienes en tus manos una calculadora casera que te hará sentir como un auténtico genio de las matemáticas. 8 por 1, 8. 8 por 2, 16. 8 por 3, 24. Y ahí lo tienen. Una calculadora casera que no solo te ayudará a multiplicar, sino que también hará que las matemáticas sean divertidas. Así que descarga la plantilla, reúne tus materiales y únete a la diversión matemática. No olvides darle like, compartir y suscribirte. Hasta la próxima aventura matemática.